¡Suscríbete al canal! De una me quedo calda Así es como yo me hago mis colas Y me quedan los gallitos del cerquillo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Disculpenos, señores consumidores de mi contenido en YouTube Pero es que tenemos unas mascotas que son aves Y ellas cuando escuchan a personas hablando también desean interactuar Por lo tanto, no se asombren si salen en parte del video o en todo el video Gracias, con permiso El peinado no me gusta O empezamos ya con este mismo y hacemos otro Porque es que yo no puedo seguir extendiendo este video Ok, ahora sí Nada, mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más A este su canal, Lazy Cuba Vlogs ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Déjenme taparme ahí los pelitos parados Hoy estoy preocupada muchísimo con mi pelo Porque me siento despeinada A lo mejor sale alguno por ahí y dice ¡Ay, mi gente, tú siempre estás despeinada! Te estás preocupando tarde Bueno, nada, en fin, vamos a comenzar el video Mi nombre es Maris Lazy Para los que no me conocen aún Bienvenidos al canal Hace rato que no hacía esto Mi gente, bienvenidos una vez más a un video nuevo En el video de hoy vamos a hablar Sobre las cosas que más me impresionan En este país desde el minuto 1 en el que llegué acá Por lo tanto, creo que es algo que a muchos les causa curiosidad Saber qué es lo que más me llamó la atención Qué es lo que más me impresionó Y lo estoy haciendo al azar Realmente lo que más me impresionó No lo voy a sobrepensar mucho Porque siempre hay cosas que a uno le llaman la atención Y que lo marcan a uno Y como me vayan viniendo a la mente Así se los voy a ir diciendo Hay cosas que para mí son increíbles Que me han volado la cabeza Pero hay otras que no Que ya me las esperaba Sí, pero nada Entonces vamos a lo que vinimos La primera cosa que me impresionó Fueron las carreteras Quiero decirles de las carreteras Cuando llegué Arizona Que fue el lugar por donde yo crucé Hasta les van a decir Pero qué cosa tan simple Que la carretera me impresiona O así, mi amor Las carreteras El tamaño de las carreteras Los carros modernos Por favor Y cuando yo vi una carretera Encima de la otra Y otra Y otra Y otra Yo dije Pero ¿y esto? Es como de las novelas brasileñas Saben que nosotros en Cuba Veíamos novelas brasileñas Que eran las que se transmitían Que históricamente Se han transmitido novelas De ese tipo A lo largo de todos estos años Allá en la isla Y nosotros Mi mamá y yo Sobre todo No sé Si a otras familias Les pasaba lo mismo Pero veíamos esos paisajes De esas novelas Esas carreteras Con esos tráficos No Pistas panorámicas Desde el cielo Es que aquello Nos volaba a la cabeza Ya no me impresionan tanto Las sigo viendo bonitas Pero ya no me impresionan tanto Como la primera vez ¿Se pueden hacer silencio? Gracias Entonces Entonces Eso es algo que quiero resaltar El hecho de las carreteras Lo lindas que son Lo enormes que son Y lo cuidados que están En Cuba Es un bache En cada cuadro un comité Y en cada esquina 70 baches Eso es así Entonces Cuando uno viene de un país Donde la situación es tan Diferente A la de acá Bueno pues Hay muchísimas cosas Que nos chocan Y parecerá una simpleza Pero a mí me impresionaron Las carreteras La segunda cosa Que me impresionó De este país Una vez llegué Es Todo se paga Con tarjetas O bueno Casi todo Bueno todo se paga Con tarjetas Tú puedes utilizar El cash Pero las tarjetas De crédito O de débito Son La vía Fundamental de pago Que se utiliza acá Cosa muy distinta En Cuba Pues nosotros Estábamos acostumbrados A que nos pagaran En efectivo Y a comprar En efectivo A pesar de la existencia De las tiendas En MLC ¿Por qué? Porque en esas tiendas Era donde único Comprábamos Con tarjetas Y acá la cosa Y acá la cosa Es bien distinta Y es que aquí Tú puedes comprar Con tarjetas De crédito Donde ustedes Obviamente Ya saben En qué consiste Entonces esto Para mí Era muy nuevo En fin Ustedes saben Lo que son las tarjetas De crédito Y de doritos Esto Me impresionó Bastante Donde quiera Que la gente va Paga con su tarjetita Y todo Bien Otra cosilla Que le voló la cabeza A esta alma Fue cuando vio Que desde el auto Se podían pedir Por ejemplo En McDonald's Uno puede en su auto Obviamente No en el mío Porque yo no tengo Pero que la persona Que tiene auto Va a McDonald's Y Puede ordenar Desde su auto Y recibe el pedido Sin bajarse del auto En solo minutos Esto es algo Que no me esperaba Y Obviamente No sabía Ni que existía Y que bueno Que existe Wow Que viva el desarrollo Hablando De carro Resulta increíble Para los cubanos Estando dentro De Cuba Tener un carro Entonces Acá Se hace posible Se hace simple El obtener un carro No estamos hablando Del mejor carro Estamos hablando De un auto Para tu moverte Y poder resolver Tus problemas Tus necesidades Es Increíble Como en este país Se puede lograr No No estamos hablando Del carro que sea Todo con el esfuerzo Se logra Pero Esto en Cuba Era algo imposible Entonces Es algo Que tenía Que recalcar Poder Crear Un negocio O una empresa En este país Todo es posible Y nadie 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 te va a decir Que no puedes Crear Tu negocio Tu empresa A no ser que tengas Una persona al lado Que te esté desmotivando Pero el gobierno Es a lo que me refiero No te va a limitar A que tú seas creativo Y hagas tus sueños realidad Cosa que se ve Muy limitada En Cuba Porque el gobierno Siempre está detrás De quién te financia De dónde sacas los productos Y con qué fin Estás emprendiendo Entonces eso es algo Que me llama muchísimo La atención de este país La libertad Que te da para crear Para emprender Y pues qué bien Qué bien que la gente Pueda avanzar De esa manera Decía alguien Que si querías crear Una compañía De personas Que estén gritando En una esquina En la calle Puedes crear tu compañía Y a nadie Le va a importar Nadie se va a meter Usted siga persiguiendo Sus sueños Si quieren gritar Griten Si quieren llorar Lloren Pero Se puede Nadie se va a Entrometer en eso Y es algo Que para mí Es súper nuevo El hecho de tener Esa libertad Otra cosa Es la cantidad De compañías privadas Y personas Que se anuncian En la televisión Es una cosa Loca Tú enciendes La televisión La prendes Y es Un anuncio Tras otro anuncio Tras otro anuncio Tras otro anuncio Entonces Eso para mí Es nuevo El hecho de Tener tanto Anuncio Que te sobresature De tanta información A veces creo que Abusan con los anuncios Pero es algo Que no existe en Cuba En Cuba No existen anuncios Solo propagandas Comunistas Y del gobierno Por lo tanto Esto es algo Que bien que se fomente Anunciar un negocio Producto particular Pero creo que a veces Se les va a la mano Y bueno La última De las cosas Que voy a nombrar Hoy En este video Es la abundancia La abundancia De todos La abundancia De productos Como vieron Mi impresión En los supermercados Al igual Sucede En las tiendas Hay de todo Los robuxes Incluso productos cubanos Productos que yo pensé Que no iban a encontrar acá Porque decían No pero es que ya no lo hay todo Porque hay cosas Que son muy típicas De nuestras De nuestra infancia De nuestras ciudades Cubanas que no se encuentran En los Estados Unidos Y si por lo menos Aquí en Miami Hay muchísimas cosas Que no pueden ustedes Jamás ver aquí Como las africanas Cremitas de casco Hay muchísimas cosas Que si se pueden encontrar aquí En fin La cantidad de supermercados Porque vieron Como me hacía idea Que solamente existían Los supermercados Walmart Como el del videito Que yo les hice Que los voy a dejar Por aquí arriba Solamente pensaba Que era eso Pero no También hay Publix También hay Costco Costco Es Costco Ay no sé Como se diga En fin Hay muchísimas cadenas De supermercados Son muchos caballeros Es demasiada La cantidad de productos Y el consumismo En este país Pero que bueno Que bueno Que las personas puedan Comprar lo que desean Que puedan Ir sin problema Cualquier hora A llenar su carrito De productos Para llevar por la casa Y bueno Eso es algo Que me ha dejado A mí con la boca abierta Desde el primer momento Nada mi gente Nos vamos despidiendo Ahora sí Espero que se suscriban Si no lo han hecho aún Que Le den me gusta a este video Y dejen sus comentarios Nos vemos en la próxima aventura Chao chao Gracias por ver el video Gracias.